Música Ángel, ahí vamos a ver que estaba teniendo un poco de dificultades en la curva, esta es la curva que mata tiempo Abajo, cuidado, cuidado, recuerden que si va del carril contrario, es descalificado Ángel Pérez de Chubo, antes, le damos Por loco, la herrera Club Matabasua de Lea contra Foro Tachau Música ¡Gracias! y este pique fue patrocinado por autorefuesos CAR CETER busca por autorefuesos CAR CETER IPV DIGITO DIGITO y por favor FRIENDO Y aquí estamos en la fuga y ese pique fue Joulu y el Inelso Junior Joulu y el Inelso Junior ¡Separados! ¡Separados! ¡Separados!